hola muy buenas siete yo soy Riziken y estamos aquí en un nuevo vídeo para nuestro canal estamos en un nuevo vídeo de juegos y para el canal estamos hoy con el Deep Sky Deadlyx veréis que es un juego estilo rpg de mazmorras por decirlo de una manera y que tiene un estilo encima tipo cómic y a ver si tiene una estética tipo cómic que está bastante bien está traducido al español por lo tanto el gente no tendremos que hacer traducción simultánea como hicimos con el Breeder y con otros juegos de este estilo y qué bueno título que a ver es que es bastante complicado de jugar recuerdo un poco al ostras cómo se llamaba el Darkest Dungeon creemos que se llamaba este estilo de juegos más o menos por ponernos un poco en situaciones este tipo de rpg es más complicados más complejos y tal vamos a ver un poco el inicio de juegos es cómo van estos vídeos de juegos indie hacemos un gameplay de un cuarto dura 20 minutos en esta ocasión será media horita pues un juego que ya dentro tiene un poco más y por lo tanto gente alargaremos un poquito más el tema del juego del vídeo ya sabéis que yo cuando hago estos vídeos es porque me han sido estos keys para que yo los pueda probar y yo como pues como modo compensación ya que te lo han dado pues haces un pequeño vídeo en este en este caso dando viendo un poco como es el juego y pues dándole pequeñas impresiones finales pues para lo que a mí me ha parecido el juego yo nunca os voy a decir que os compréis en un juego esto nunca nos lo voy a decir porque cada uno hace con su dinero lo que quiere y más en estos días más complicados del tema del confinamiento del coronavirus que como todo el mundo os dice estaros en casa no salís no salís para nada intentar estar en casa tranquilos que esto un poco ya veréis con un lapso de poco tiempo dentro lo que cabe lo pasaremos rápido lo que pasa que tenemos que estar este tiempo confinados en casa sin salir más que nada para hacer la compra del pan del día y si tenéis perrito pues sacar el perrito un momento para que haga sus necesidades porque pobrecitos tampoco tienen que pasar así mal pero sobre todo estaros en casa tranquilos cogemos como una especie de vacaciones que en mi caso ya es bastante jodido porque implica bastante no estar en casa y sobre todo estaros en casa y tranquilos ahora es momento para aprovechar hacer limpieza general de la casa si no lo tenéis un poco atrasada ayudar a vuestros padres y en el caso que tengáis a vuestros padres ahí en vuestra casa como mi caso tengo mi madre pues ayudar a mi madre a limpiar la casa le darán a regalarlo un poco y lo que podemos hacer así en estos días para pasar un poco el rato no y aprovecha para jugar lo que lo hemos jugado en todo este tiempo y está un poco jodido también habéis visto en los directos que está un poco así asado pero pero bueno ahora puedo jugar normal puedo más o menos desenvolver puedo hablar normal más o menos lo traes un poco la voz un poco diferente porque estoy bastante tapado aún de mucosidad pero pero muchísimo mejor que el día del director de trials of maná que fue horrible y nada gente vamos a ver después de esta pequeña introducción y un poco de consejos de cara al confinamiento del coronavirus no que es importante vamos a ver este deep sky del licks que espero que os guste a todos un juego que a mí me dejó una situación me lo encontré difícil pasé que hice una pequeña partida muy corta y lo pasé muy rápido para no repetirme después aquí en la partida de juegos indie no casi es como lo hacemos como os he comentado gameplay de un cuarto de hora 20 minutos en este caso media hora haremos un gameplay un poco más largo y después tenemos la pequeña evaluaciones y como os digo siempre yo nunca os voy a decir que os compréis en un juego esta es vuestra decisión porque es vuestro dinero gente y cada uno tiene unos gustos diferentes en comparación de otros a mí me puede gustar más un juego o menos de estos que voy jugando y a otro le puede fascinar no son nunca se sabe pero vamos a ponernos las gafitas estos días vamos con gafitas y vamos a ver qué tal gente vamos a la campaña vale tenemos a estos podemos escoger nombre escase tesoros podemos ya veis que si le damos a la equis hace como un aleatorio de personajes tapón, manitas, phaser bueno vamos así no entonces no nos vamos a saltar tutorial lo vais a ver cómo es y tal vamos a hacer un nuevo guardado veis que tengo una partida empezada con poquito tiempo realmente con 22 minutitos es porque fue la primera la partida de prueba para ver cómo funcionaba el juego para no encontrarme así de golpe porque veía que era un juego un poco diferente de lo que estaba jugando juegos indie quería como mínimo ver cómo era el juego antes de empezar este este vídeo no vamos dale a guardar el juego nuevo y ya está un refrigerio un refrigerio y en qué consiste la oportunidad veis que tenemos diferentes opciones quiero que encuentres la legendaria nave de lodriza como recompensa recibirás la ciudad la ciudadanía galáctica veis que tenemos de toda conversación veis que son conversaciones en estático pero tenemos opciones de escoger respuestas que bueno siempre es de agradecer un juego de este tipo la nave la nave de lodriza es solo un mito tu escepticismo es comprensible pero la nave de lodriza no es una fábula es real y tendrás que aceptarlo además crees que ofrecería la ciudadanía completa si fuera solo una quimera nuestros científicos han descubierto que la nave de lodriza está en este sector tenemos pruebas que indican que está llena de maravillas tecnológicas y convencionables el triunvirato pagará lo que sea por ellas lo que sea encuentras la nave y recibirás la ciudadanía completa es un billete de ida a una vida regalada en uno de los hermosos y cómodos mundos espejo es demasiado bueno para ser verdad porque me eliges a mí no vamos a coger esto no ya que te lo pidan tan bien tengo entendido que tienes experiencia en combate y sabes desvumperte en las naves abandonadas y no se que son cuantos busca pistas e investigate el puente de cada nave a la deriva que visitéis encontrate información útil datos, planos, registros, cualquier cosa que haya cualquier cosa que haya sobrevivido a los milenios que han pasado a la deriva no todas las naves tendrán información pero si recopilamos suficientes datos los científicos podrán confirmar la posición de la nave lodriza puedo hacerlo, ¿por dónde empiezo? plantearte conseguir contratos en la guardia para financiar tus expediciones y después dirigirte a la bahía de las delantaderas para empezar a investigar las naves vale, háblame de esos contratos las naves a la deriva interesan a personas de todo tipo ofrecen contratos para que saqueadores como tú realicéis tareas a bordo de dichas naves al completar las tareas recibiréis créditos que necesitarás para mantenerte con vida mientras buscas la nave nodriza como subgobernador no me corresponde vigilar estos contratos trabajaréis directamente con esa gente acudid a la guarida si queréis saber más ¿y mi equipo recibirá alguna recompensa? sí, el equipo entero recibirá la ciudadanía con todo lo que conlleva si encontráis la nave nodriza vale, es lo suficiente infórmeme en cuanto sepas algo sobre la nave nodriza demuestra que eres útil y te daré un permiso de trabajo más amplio si encuentras y aseguras la nave nodriza la ciudadanía es tuya ten en cuenta que no eres la única persona que recibe esta oferta te recomiendo que te des prisa irse vale, a ver esta es la estación aquí nos preparamos antes de cada misión en la guarida podemos encontrar contratos suelen ser rentables suelen ser una buena inversión vale gracias por dejarme leer a un pedazo tocho y no dejan ni leerlo anda, clientes os doy la bienvenida a mi taller tiene mejoras útiles para carroñeros y viajeros por igual os lo prometo no encontraréis algo así en toda la galaxia solamente tenemos mil mil créditos vale, a esto no podemos hacer nada hemos hecho lo de tamaño de inventario así tenemos unos huecos más hola, esta es la guarida lo creáis o no es el centro de entretenimiento de toda la estación vendemos bebidas para olvidar el dolor y si buscáis el dolor tenemos contratos chatarrería honesta en el palacio de la chatarra del bueno de Hank compramos piezas en buen estado por un precio sin igual si nos traes tres piezas intactas del robot con sergio modelote te recompensaremos con creces acepto un contrato investigación de gusanos soy Slenk proveedor de sustancias refinadas necesito que me traigas cinco intestinos de gusanos de gusano sé lo que estás pensando está haciendo gusanina no puede ser otra cosa pues te equivocas son para mí tesis sobre las dietas de los gusanos te lo aseguro te pagaré cuantiosamente quizá hasta demasiado por cinco intestinos piénsatelo, ¿vale? vale si lo hacemos todos conseguimos mil mil y pico créditos estos son caros, ¿eh? vale, de momento vamos con esto tal cual vale en Deep Sky Medical tratamos toda clase de heridas traumatismos e incluso de funciones sin embargo el tratamiento tiene un precio así que intenta no perder tus órganos muy a menudo vale vale, genial venga, entran núcleos de armas modificaciones equipo tenemos de todo tenéis equipo recién sustraído de que deshaceros sin problemas vale relativamente relativamente conservante total vale vale este juego tiene una mecánica un poco singular de combate tenemos solamente 500 créditos vale, vamos a hacer esto pues nada vamos allá ¿no? hola hoy seré su piloto ah los nuevos saqueadores de su gobernador tenéis vuelos gratis de por vida echarle un vistazo al mapa estelar elige un destino y vamos vale cuando estamos aquí podemos ir aquí oceno yo iría aquí nivel 1 porque aquí son 6 es nivel 2 y yo creo que iremos mejor aquí a oceno vamos allá y veis que movimientos es tipo tema de las de las mazmorras es un juego típico de de mazmorreo eso que vas avanzando por mazmorras vale dice vale aquí estamos dame un toque y venid aquí cuando queréis volver a la base y tened cuidado un sota la PDA para saber donde vamos el PDA el escenario muestra un mapa del lugar tu posición actual y puntos de interés y sirve para planificar y ejecutar tus movimientos por el de relicto escanea para revelar la zona que nos rodea usa el escaneo centrado para dirigir el escane hacia una zona concreta hacer esto cuesta más energía pero examina las zonas con puntos de interés para saber más antes de entrar las zonas en blanco no suelen contener nada más nada de valor y en los de relictos más peligrosos a veces contienen trampas o enemigos los iconos de zona más pequeños en el mapa indican la frontera entre lo explorado y lo inexplorado algunas zonas de los de relictos están afectadas por las condiciones de la sala lo que puede tener un efecto positivo o negativo tanto dentro como fuera de combate comprueba los iconos y el codice para ver los detalles de sus efectos vale por ejemplo estamos aquí no zona en blanco que es zona segura podemos ir aquí vale la hilada vale ves que cada vez que hacemos un evento dentro de una sala nos gasta energía ¿no? vale muy bien no hay nada vamos a esta sala de aquí ¡epa! ¡ah! estaba buscando pelea prepárate para la lucha vale solamente un solo vale golpe masivo vale ¿cómo funciona el combate? a principio de cada combate cada personaje saca tres cartas a principio de su turno los personajes sacan una carta y pueden usar una carta o acción si también es tu turno sin usar carta pueden usar dos cartas al siguiente turno por lo general cada turno también se gasta la 10 de energía de cada energía cada turno vale vale pues veis que hay dos números ¿no? el uno en rojo marca 24 que es la vida y el 22 que está así como una especie de escudo pues es el escudo ¿no? antes de poderle hacer daño daño masivo tenemos que destruir el escudo funciona bastante similar a Banner Saga los escudos se regeneran después de cada combate mientras que los daños a la salud son permanentes y hay que tratarlos sin la salud de un personaje baja o baja a cero cada en combate puede revivir a los miembros caídos de tu equipo en Deep Sky Medical suponiendo que al menos un integrante del grupo sobreviva para ganar el combate derrota de todos los enemigos si la batalla va mal o te queda poca energía siempre puedes retirarte y volver otro día vale genial estamos con phaser ¿no? vale y aquí tenemos una especie de cartas que os comentaba que os comentaba en el tutorial y cada carta tiene un efecto efectos de daño efectos de de bosteo efectos bueno varios ¿no? por ejemplo tranquilizar impide que una unidad biológica use cartas de un ataque de ataque un turno haremos esto lo dejamos tonto vale ahora vamos con Cole Cole tiene que es el de arriba disparo simple casi un 100% de daño del arma como tiene escudo le bajará un poquito ¿no? gope masivo caso un 110% del daño de arma 10% de probabilidad de aturdir y un turno y 10% de probabilidad de menos 2 de iniciativa y turno vamos a hacer un gope masivo le hemos sacado 6 vale pero creo que le hemos hecho la armadura ¿eh? vale esto es el mismo del otro suministro secreto usuario roba tres cartas le dije una carta las otras energizar uno vale esto es lo mismo del otro puñetazo rastrero causa un 100% de daño de arma provoca un 33% de probabilidad de fallo dos turnos veremos esto vale genial vale aliado aliado energizar uno también recibe más uno de iniciativa un turno crítico pues un turno vale recargar el escudo usuario o aliado restar un un 25% de escudo creo que este es el que ha recibido antes de leer el escudo vale golpe masivo disparo simple vale veremos esto vale solamente le quedan 4 de escudo eh vale bien ya no tiene escudo ahora ahora solamente atacará vale bien va a pulear uff vale ahora sí que le estamos haciendo daño ya eh hace 3 disparos cada uno causa de 30 al 60% del daño de arma vale pulear pulear todos los efectos del objetivo la soledad de la lina uff vale vale ese ya está esto eh golpe masivo vale genial gente y va a celebración guay ya ves que nos ha dado nodos de bots vaciante modo herramienta tecnológica nivel 1 más 5% de daño extra escudos vale genial Coger todo Vamos a abrir el blue Vale, hemos gastado un poco de escaler Aquí no se que puede haber Fuente de energía Dos pedazos de ojo Nuestra reserva de energía Si se agotan los sistemas de desoportabilidad Empiezan a fallar Pues pone fuente de energía Esto tiene que haber agua aquí A ver qué hay aquí Arberi Mugre, mugre más mugre Solo veo mugre Tengo que centrarme Apartar toda esa porquería ¿Sois enemigos o amigos venidos a limpiar? ¿Eso no es trabajo de androides? Ah, palabras sucias de la boca inmunda Largo de aquí ¿Estáis suciéndolo todo? Ya no, la pulcritud es una virtud Exacto, la porquería es mala La pureza es buena Esta nave es demasiado grande para un pequeño limpiador como yo Mis compañeros enloquecieron hace siglos Es muy poco profesional dejar el trabajo a medias Deberían avergonzarse ¿Me ayudarías a combatir contra la porquería? Tráeme toda la basura que encuentres para invalidarla Y te nombraré honorable personal de limpieza psicosocial de la nave Con todo lo que eso implica ¿Sabes qué? Te traeré toda la basura que te encuentres Vas por buen cabello Camerada Vale A ver qué hay aquí Detestado Bote de inyección Cañones altivos Primero de paralucha Vale, ostras Dos robots, eh Suedón de energía Adrenalina, perdón Vale, esto lo dejaremos Una faga de disparos Vale Un androide menos Vale, el escudo lo hemos dejado muy tocado Panto desgarrador, vale Este combate está más fácil, eh Vale, poñetazo rastrero Vale, este ha sido fácil, eh Bien, gente Es comprender un poco el combate, ¿no? Intentar destruir los escudos Y tal Vale Vamos a cogerlo todo Vale Vale Aquí veo como un objeto Cacos de carnet Cacos de carnet insolventes Rencillan la vena Prepararse para la lucha Vale Otro combate bastante fácil, eh Por lo que vemos Esto es para biológicas Vale Uf Suedón de adrenalina Vale Así buffamos un poco a compañero Escudo toma por saco Vale Rida menos Genial Vale Escudo nos lo hemos hecho trizas ya Reinicio, vale Vale Vale, otro equipo masivo Y fuera Vale Vale Genial, gente Poco a poco vamos Vamos comprendiendo el El sistema de combate Vale Ya tenemos las tres piezas Vale En teoría podremos volver Vale Vale Movemos Mover a la estación A ver si puedo entregar la misión Y mira Vindrá justo para hacer el vídeo Déjame permitir Enceder la luz Vale Era aquí Vale Completar La visión Completada Ya tenemos 813 Máquitos más La carroñeros ¿Qué tal la búsqueda? Vale Nada Nada Vale Vamos aquí Deep Sky Medical Estamos perfectos de salud Nos ha salido super bien Y gente Mira ahorita Como hemos dicho 26 minutos Creo que habéis visto un poco Como es el procedimiento Bueno Podríamos mirar Podríamos mirar A ver Cada personaje Tiene un árbol de habilidades Que dependen de su clase Puedes añadir Una rama de especialización A nivel 4 Las habilidades Se dividen En activas Y pasivas Las pasivas Dan bonificaciones Permanentes O efectos Que dependen De la situación Mientras que las habilidades Activas Enargan cartas Al mazo Del personaje Puedes ajustar Cuantas cartas De la habilidad Añadir Al mazo Vale Inventario Se me ha parecido Consciencia de energía Vale 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 Esto Vale Esto es para cambiar Vale 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 Golpe masivo Voy a pullear Vale No sé que pone esto Lo que es el inventario Si que está muy mal Explicado Me he equivocado Ah vale Está muy mal explicado Es que se ve muy mal Este despliega un robot Con 10 de salud 20 de escudos 25 de evasión Vale Por aquí Vale Esto si que podremos cambiar por este Vale Cerra PDA Pues ahora si gente Lo vamos a dejar aquí Pues nada Esto sería Deep Sky Derlix Ya veis que es un juego Pues Bueno Que no está No está nada mal Es un tipo de De juego de rol De mazmorras Tenemos que ir avanzando Con la serie de energía Que nos dan Para hacer la La exploración ¿No? Tenemos que tenerlo en cuenta Para el tema de Ir y volver Tenemos que calcular bien Cuanta energía nos queda Para volver Pues claro Si no Pues lo pasemos mal ¿No? Por lo tanto Hemos hecho bien Creo Que hemos gastado Hasta ahí la mitad Y Un poco menos De la mitad De tres cuartos de energía Y pues volver Para ver más o menos El cálculo que necesitamos Para Para hacer las cosas ¿No? Yo creo que hemos hecho bien Además ya hemos completado Una misión Lo importante era Volver en ese momento Podríamos haber explorado Un poco más Pero Era para hacer un vídeo Aquí ¿No? Y Y he pensado Bueno Vale más Volver Que hacemos el tema Del vídeo Y tal Y Bien En el sistema Como te veis Que es bastante Incluso parecido Al de Valensaga En el tema De por ejemplo Primero derrotar el escudo Para poder tú Hacer el daño Y tal Está bastante bien Encima está traducido Al español No sé el precio Que tendrá La eShop El juego Pero vaya El juego No está nada mal Para ser Un juego Así tipo Indie Es justo que Está bastante bien Eso sí No hay ningún Alarde gráfico Porque al final Son casi todos Imágenes Imágenes estáticas No hay imágenes En movimiento Pero bueno El diseño está bastante bien Un juego Que Incluso Lo único punto Lo única pega Que le pondría yo Es la música Sí que ambienta bien Pero por ejemplo El tema de batalla Podría ser un poco más Sabéis Más animado Y tal Que tenga ganas De batallar ahí A saco Porque Si no hay movimiento Como mínimo Si hay una banda Solo que acompaña bien El juego Pues es mucho más ameno ¿No? Por ejemplo Aquí sí que ambienta bien La música que hay ¿No? Así como más De Parece el espacio Y tal Sí Pues está bien Bien, está bien Pero por ejemplo El combate Podría ser una música Más animada ¿No? Por ejemplo Topaz Traveler O juegos así Tienen una música Que joder Te da ganas de luchar Y todo Eso es lo que le falta Pequeño detalle En este juego Para estar Mucho mejor Para mi gusto Pero bueno Es un juego Que está bastante bien Y Tiene su complicación Tienes que entender un poco Cómo funcionan sus mecánicas Tema del escudo Tengo muy en cuenta Sobre todo esto La primera prueba Que hice del juego No tenía tan en cuenta El tema del escudo Y lo pasé muy mal La primera batalla Me mataron todos los personajes En la misma Pensaba Hostia Pensé Si no me encuentro ahí Un pie como en la casa No lo Son unos buenos combates Pero sobre todo eso Pensé sobre todo Destrozar bien Primero las Los escudos Para poder Después hacer daño masivo Y tener en cuenta Recargas de escudos Y tal O sea que bien 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 Bueno ya veis Como es el juego Gente Y nada gente Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle al botón de like Y suscribiros al canal Y Dadle a la campaña Para que Youtube Se vea cuando voy subiendo vídeos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que tenéis El dislike Y Nada gente Este es El Deep Sky Derlic Espero que os haya gustado A todos Gente Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Ya sabéis No salgáis de casa Estos días De coronavirus Y sobre todo gente Disfrutad mucho 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 De los videojuegos Gente Hasta la próxima Chao 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 Gracias.